Hola chicos, como pueden ver aquí estamos en Roblox Estoy mirando muchos juegos de creador, catálogo de Roblox ¿Qué juego quieren ir ahora? Me pidieron mucho este nuevo torre de Agony Bueno, creo que es un juego muy cool Porque ya lo he jugado en mi otra cuenta De la que me banearon Bueno, me banearon la cuenta Porque estaba diciendo cosas apropiadas Se la creyeron No, es que ya nomás me la banearon Bueno, es que alguien me denunció y después me la banearon Bueno, no es esto Es que creo que me banearon de muchos juegos Y por eso no me deja entrar Como Brookhaven me pone misiones Y por eso no me deja entrar Por eso no hago videos con Brookhaven Si no, ya estuviéramos en Brookhaven Y toda esa cosa chida Brookhaven todavía Bueno, yo digo que pasó un poquito de moda Pero la gente sigue jugando Brookhaven es muy buen juego Y acá hay un carro atrás de mí Bueno, vamos a esperar que me cae Bueno, vamos a ver si les podemos pasar desde el primero ¿Qué es este? Méteme ¿Por qué se me cae? Aquí hay una coquiceta bonita así No me meten igual No me meten igual What, 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 what Afuera podemos ver los hobbits Creo que este era Torre de calentamiento A ver, vamos a ver esta Torre de calentamiento ¿Cuánto sería esa? ¿O es esto? Pues si miras Derick Me gusta Bueno Ya he practicado Y ya sé Cómo no morí mucho No he morido mucho En muchos años O Ay, esto no soy Mira Esto no es en casa A ver Ven, me cae un Creo que si Uso esta cámara Así voy a poder Hacer lo peor A ver Si Traca, traca Creo que hoy había Son Bueno Vamos a meterlos otra vez Ok Ya se metieron muchas personas a mi Bueno Se metieron en el juego Que yo me metí O sea No creo que sean fans ¿Por qué me siguen matando? Me siguen matando Bueno Mejor matamos A esta torre especial Creo que esta sí la puedo pasar Se mira demasiado fácil Solo que por las ruedas No creo que me la pase tan rápido Pero Antes no sabía Cómo pasármela Este día me lo he pasado Muchas veces Y una vez Cuando estaba hablando Me caí Tengo que ir por el spaceship A ver si Si tenía Es que pensaba que se iba a caer Por eso no me No me fui Miren Como ven La gente se cae Las personas Que están jugando Porque esto no está tan fácil Tengo problemas Tengo problemas con la cámara Me caí Ven Les digo Les digo Ok Vamos a rendicernos Porque Torre Tóxica ¿Qué será lo tóxico Al verde? Bueno ¿Qué es esta tóxica Cosa? Me la puedo pasar A ver Uy Sabía Pro ¿Qué? Torre pro What? Ok Podemos pasar Por arriba Esto es lo que está haciendo Él Y ahora ¿Qué? Oh Sabía Ok Ahora Tengo que saltar Aquí Vengo acá ¿Qué? Es como Tocino ¿Por qué me sigo Moriendo? Ok Me está Me está Veniendo Conmigo Ok A ver Esta que Me la iba a pasar Solo que no pude Porque A ver Súbeme Me sigo cayendo Este problema Es que Ok Es Eso Waje Creo que no tengo que brincar Yo no sabía No sabía que no teníamos que venir Lo más fácil es no brincar En el parte de esa Bueno, entonces vengamos, ahí está Bro, me estoy tardando mucho Ven, les digo que me tardo bien harto Este está fácil Parece fácil ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, esa chiquilla ya se ha Bueno, vamos a esta Es que ninguno está fácil A ver Este de lava Se mueve Me gusta esto Este parece más fácil No, es que es complicado Pero este complicado Si me lo puedo pasar No sé por qué Los demás no puedo A veces sí Solo que a veces sí me voy a tener Ok Ahora esto qué A ver, sí, brinco por aquí A ver, brinco por aquí Es que la cámara no me deja brincar No creo que nadie se pueda pasar esto Yo sí me lo pude pasar No Pero me tardó mucho Me tardó mucho pasármelo Torre de jet A ver, vamos a esta Esta parece Fácil Esto Creo que esta es una de las más fáciles Que he pasado Y la de él Y también Oh, creo que no No, este ya lo he visto Ok No es rápido Como la otra vez Porque La otra vez cuando jugué a este juego Me fui muy rápido Y me caí muchas veces Por eso No me gustaba esta partita Pero este es La parte El juego más fácil Creo que he jugado en mi vida Ah, me caí Ven Ven, ven, ven Ok, ya se me unieron muchas Hay muchas personas aquí Es uno de los más fáciles Lobbets Por eso Horror Horror Era, esa es la parte donde En la En un video que subí Subí jugando ese juego Esa parte Yopro ¿Por qué no me siguen la cara? La cámara No 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 ¡Gracias!